Atención, estimados productores, representantes, buscadores de talento, gente con guita que es tal pedo y que quiere invertir en algo, pues bien, ese alma no soy yo. Más que algo, mucho. Sí, casi dos metros de línea. Ustedes se preguntarán, ¿qué tenés vos de especial? Qué buena pregunta, Mario. Yo me pregunto lo mismo. Bueno, ahí se me cayó una sota, ¿no? ¿Qué edad tenés? ¿Y vos cuánto me das? No, no se le pregunte a la de una dama. Tengo 23 añitos. Tampoco te voy a meter en la cara. Si yo tengo 35 para 36, lo sumo. Estoy en la flor de la edad, como se le dice. Tampoco estoy tan hecha mía, ¿verdad? Todavía voy queriendo, voy queriendo. La imagen es todo, sí, hoy en día, ¿no es cierto? Como le decía aquella propaganda. Vamos a hacer a continuación un inventario, lo que es mi mercadería, para que usted, señor empresario, proxeneta, digo, degenerado, digo, mecenas, pueda corroborar... Qué bueno, que vale la pena invertir en mí, ¿verdad? Qué lindo esto que estoy haciendo. Tetas. Tetas. Son dos. Y ya las tengo hechas, señor productor. No va a tener que gastar en eso. Ya es un gastito menos que tiene, ¿eh? Bueno, 300 centímetros cúbicos de cada lado. Humilde, humilde. Serían media coquita, chiquita, de esas, bueno, media. Me hice sutil, con caída natural. Tan natural que nadie se dio cuenta que me las había hecho, ¿eh? El peor gasto después de la bicicleta fija. Mi cola no me suena. Ya sé, ya sé. Tengo un culo ochentoso. Sí, mi culo no es tiro bajo, es tiro alto. Yo estaba pensando... Hubiera tenido 25 años en los 80. Hoy en día estaría participando de esos... ¿Viste? Esos programas homenajes que te hace Rosín, que te pasan todos los videítos. Y diciendo... Soy fea, maestro. Mis piernas. Hablemos de mis piernas. Las voy a medir. Piernas miden un metro nueve, casi un metro diez, señora. Son elegantes, me hacen llegar puntual a los eventos. Y también tienen una virtud que se pueden abrir ante algunas frases de algún chabón interesante, ¿verdad? Como por ejemplo... ¿Quieres venir este fin de semana conmigo todo pago, all inclusive, a Dubái? Sí. 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 Porque todas tenemos una rocía oliva inside, bien adentro nuestro. Acá más o menos. Mis medidas. Mis medidas. Mis medidas son 23 por 8. Bueno, para no ser travesti, aunque podría pasar por uno. Son 95, 75, 100. Tengamos en cuenta que vamos a redondear para abajo, ¿verdad? Una mujer perfecta debe medir 90, 60, 90. Pues bien, a mí me sobran 35 centímetros. Sí, sí. Siempre me sobran centímetros. Te digo un dato muy interesante. Que compro zapatos en la misma zapatería que Liz y Tagliani. Yo calzo... Voy a decir la verdad. 36, 43 según la horma. Te robé el chiste Lizy, querida. Pero te quiero. Te aguanto. Si en el hombre hablamos de que un buen zapato denota una buena medida de miembro, imaginate cómo calza mi cacerola. Tremendo. Un viaje de ida. Hablemos de mi estatura. No queda otra. ¡Qué altura, nena! ¿Qué comiste? ¿Qué sopa de álamo? Es un maniquí. ¿Eres un hombre o una mujer? No sé. No sé qué. Tenés que jugar al voleiboc. O al básquet. ¿Te cuesta conseguir novio? Mmm... Se te ve complicar para los bailes, ¿no? ¡Fa! Te hicieron por metro o dos. Qué guascazo. Se habrá mandado tu padre cosete, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Mirá, Roque. Un alta. Sí. Yo mido 1,87. Me sobran 17 centímetros. Otra vez con el temita de la sobra, ¿verdad? Bueno, tengo tantas anécdotas tan ocurrentes para contarles con respecto a lo que es la reacción del otro viéndome a mí, ¿no es cierto? Una altura tan desorbitada para ser mujer. Soy mujer, ¿no? Bueno, perdón. Así. Soy mujer. La última anécdota fresquita que tengo. Hace muy poco me reuní con un supuesto representante y su contestación al verme fue que vos tenés un problema bastante serio a tu altura. Ah, bueno. ¿Pero quién sos, Crónica TV? Gracias por la primicia, macho. Me dijo que yo tenía una belleza algo excéntrica. Nota para mí. Me dijo Bagallo. Tal cual. Que era para las películas de Almodóvar o para protagonizar cosas cómicas para que se rían de mí, no conmigo. Seguramente. Y lo último que me dijo, después no lo vi más, fue cuando encuentre algo que dé con tu perfil, te llamo. ¿Cómo suena? ¿Cómo te llamo esto? Hola. Bueno. Nunca me sonó, hijo de puta. Y también otra cosa que me pasó muy interesante fue que en un puesto que estaba buscando Don Oteran, ¿cierto? Para un canal, me dijeron que no me habían elegido porque se garchan a las de 20. Textual. Así. Ahora, les tengo una noticia. No saben, no saben, los donchitas, ¿eh? Que podemos ser las de 30, papá. Pero basta. Basta de hablar de mi envase no retornable. De mis ojos verde esmeralda. De mi sonrisa diáfana. De mis encías de borracha. De mi piel tersa. Y bronceada al sol a la una de la tarde en mi patio de cemento. Próximamente en las mejores salas, cáncer de piel. Hablemos del interior. ¿Qué es lo que realmente importa? Lo que perdura. Hablamos de inside. Del interior. De Jujuy. De Catamarca. Córdoba. Muy malo ese chiste. Ya cuando lo dijo Corona era viejo. Así que ahora imaginate. Hablemos de... De la caca. No del inodoro. ¿Viste? Del contenido, ¿no? Del continente. Hablemos... Del semen. No del pito. En fin de mierda, ¿no? Quiero contarles que yo no soy una improvisada. Yo me formé. Después la vida me deformó. Y la tele también. Mucha tele. ¿Pero qué se le va a hacer? Estudié actuación con... Claudio Torcachir. Pompeyo Diver. Adrián Canales. Víctor Bruno. Divya Fernández. Y Mina Katz. Francis Ford Coppola. Guillote. Pachu Peña. Paso. Tranaturgia también estudié, ¿eh? Estudié con Mauricio Cartoon. Con Ricardo Alack. Con Arthur Miller. Con Gerardo Sofovich. Y con Guido Kafka. ¿Puedo hacer reír? Puedo ponerme muy dramática. Mira como te lloro. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ya, ¿no? Que conste en acta, ¿eh? Ahí está. Muchas gracias. Además, poseo algunas cualidades bizarras que pueden sumar. Omero. Omero. Pisa los frenos, Omero. Pisa los frenos. Pisa los frenos. Pisa los frenos. Buenas tardes, Madem, Plata. Ahí está la pampa. Ahora la pampa me voy sin encadín. Ahí tenemos... San Antonio de Padua, me siento que lindo, Merlo, San Juan, cuanta gente, bueno y a continuación, seguire a Milene, bravo. Jacobo, no sé que cito Jacobo, ridículo. Mis días sin ti, mis días sin ti, mis días sin ti, que me duelen los días sin ti, sin ti, sin ti. Mis días sin ti, los días sin ti. Para vos, Piqué. También escribí un libro, sí, cuentos sódicos. Tapa contra tapa, esta soy yo, en el mar. Me lo prologó Alberto Laiseca, un gran escritor argentino. Es el bigotudo, señor que fumaba y contaba cuentos de terror en Isaac. Esa, sí. También planté un árbol. Hijos no, hijos no tengo, pero tengo dos sobrinos que los amo con todo el alma. Pero claro, no es verdad, porque no se me partió la concha en dos, ¿verdad? Y salieron, de adentro, un da alien versus depredador. Porque llevar a tomar un helado a los pies no te hace madre, no, no, no. De verdad. Esa materia te la debo. Eso sería lo que me estaría faltando. Señor productor, por favor, le pido. ¿No me quieres ser un hijo? Por lo menos probar. Intentarlo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No, ya no me sale la putita relajada, ¿no? Claro, por eso estoy donde estoy, ¿cierto? Claro. Tengo 35 para 36 y el pescado sin vender. Está fuerte. Pero no busco novio, ¿no? No busco novio. ¡No! No vio no, no vio no. Gracias, ¿eh? ¡Sácamela! Busco... Busco... Busco seguir buscando. Que alguien confíe en mí. Solamente eso. Alguien que si tiene plata, un canal de televisión, una productora, me vendría muy pero muy bien, ¿eh? O por ahí que tenga un pito flácido y quiera compensar esa impotencia invirtiendo, papota, en este proyecto humano de casi dos metros. ¿Te va? Así que, mientras tanto, voy a subir videitos. Cosas que pasan por mi cabeza. Voy a filmar. ¿Se dice filmar todavía? Ponchar. ¿Cómo se dice? Si te gusta, lo compartís. Porque hay que compartir en la vida. Como los hombres. Como los novios de mis amigas. Si no te gusta, te deseo lo mejor del mundo. Puedes seguirme en Facebook, Marcia Lofeudo. En Twitter, también, arroba Marcia Lofeudo. O bueno, puedes entrar a mi página, que es www.marcialofeudo.com.ar No te vas a arrepentir. Sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Un alto canal. Bueno, nada más para decir. Chao. Un mensaje para todos los representantes productores, agencias de publicidad, castineras, todas esas gente hermosa, que para entrar, hacer un casting, cualquier cosa, lo primero que te pide es un reel. Que si no tenés un reel, no existís, no sos nadie. Acá, está el reel. ¿Te gusta? Besito. Gusto. 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 Gusto.